Enero, fin del mes, en temero, frío en los pies, en marzo, junto en la nieve, en abril, llueve, que llueve, en mayo, llueve, el campo, y en junio, fin del curso, en julio, mucho sol, y en agosto, que calor, en septiembre, la cosecha, en octubre, hojas secas, en noviembre, las castañas, y en entiembre, vuelve, se ve, enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Invierno, invierno, ¿por qué nos gustará? Por la nieve blanca y por la Navidad, el frío de invierno ya tiene solución, el bolo, los guantes y la calefacción. Invierno, 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 frío y a nariz, lluvia y los cristales bajo un cielo gris. El viento lo pone una vez hasta aquí, el árbol del parque se quiere dormir, sus hojas marrones volando se van, con las golondinas a otro lugar. Barre, 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 barre rindas a otro lugar, barre, barre, barre entero, barre, barre, consagreo, barre, barre, barre entero, que yo no voy hasta aquí. barre, 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 barre entero, barre, barre, consagreo, barre, 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 barre entero, que yo no voy hasta aquí.